hola hola mi gente bonita familia del youtube como están espero que estén muy bien bueno miren en esta ocasión vamos a estar cocinando unas verduras vamos a ponerle pollo aquí tengo el pollo y aquí tengo chile, cebolla, calabacita verde y calabacita amarilla también tengo este brócoli y unas hojitas de epazote también tengo aquí una latita de maíz bueno empezamos le vamos a poner un chorrito de aceite para para citronar la la este la cebolla está un poco frío porque me acabo de prender vamos a citronar un poco la la cebolla y una vez le vamos a ir agregando el chile para que se vaya agregando con un punto para la cebolla vamos a tapar un poquito para que se vaya agregando también vamos a usar un poquito de de sazón goya aquí está el sazón goya le vamos a poner poquito porque las verduras no no tienen ya se están acitronando la la este ya se están acitronando la cebolla y el chile vamos a agregarle el pollo pero se lo voy a mostrar miren aquí está ahora le vamos a agregar el pollo no saben que le voy a agregar primero la lata de maíz la lata de maíz primero y de una vez a que vaya agarrando sabor le vamos a agregar los hojitas de paso no le corte bien empieza a oler rico eh le subí fuego para que este se empiece un poco a le dejamos por lo menos unos 30 segundos más para poder ponerle el pollo porque el tiempo se me va este pues mi gente bonita esa es una idea que podemos cocinar podemos hacer algo este que no esté tan podemos cocinar nuestras verduritas verdad entonces pues ahí estamos bueno vamos a destapar nuevamente y vamos a a mover estamos moviendo y en este momento le voy a dejar caer el pollo porque no tengo mucho tiempo y como no edito los los vídeos este se lo voy a hacer ya para no aburrirlos para no tenerlos aquí tanto tiempo verdad bueno pues así miren así está quedando verdad incluso así estaría muy rico acompañada con un arrocito y unos frijolitos verdad incluso así lo podríamos también cocinar bueno aquí estamos ya le agregué el sazón verdad y ahora le vamos a agregar la la calabacita no le puse este jitomate porque la verdad este no tenía ganas de jitomate entonces aquí está y ahora ya como el tiempo se va rápido bueno entonces les voy a poner de una vez los brócolis brócolis bueno ahí está dejen dejen ahorita voy a a este agregarle poquita agua y ya este lo dejamos así le vamos a agregar poquita agua porque se alcancen a cocinar las verduritas pero solamente una poquita no mucha porque no necesitan tanto pero voy a volver a poner poquita sazón gordura para que agarren sabor las verduras bueno como pueden ver aquí no les voy a enseñar no voy a esperar a que se a que se cocine a que a mostrárselos hasta el final porque si se va a tardar como unos 10 minutos ahí estoy sudando yo siempre he sudado pues así gente bonita aquí tenemos ya nuestra nueva idea para cocinar muchas gracias espero que les guste y pues que tengan un excelente día y no olviden estoy sudando este suscribirse a este su canal su casita cocinando y recordando con Francis y pues que tengan un excelente día bueno los dejo no 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 no